Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Las divertidas declaraciones provinieron de la actriz Demet Özdemir, quien fue invitada al programa de entrevistas Fake Sonar con Yasemin Sefik. ¿Cómo puedes prepararte para la escena del beso de Yasemin Sefik si tu pareja tiene mal aliento? Demet Özdemir respondió lo siguiente a la pregunta, estoy bien con el olor, puedo soportar que no me guste. Pero lo digo muy claramente. Algunos actores inevitablemente se ponen nerviosos durante las escenas de besos. Por ejemplo, digo que esto tiene una técnica, hermoso hermano, y me acerco a mi pareja como un camionero. Yasemin Sefik se rió de las palabras de Demet Özdemir y comentó, si hubiera una escena de beso con mi actor favorito, el otro día no podría dormir. Estaba pensando que espero que nos besemos como cinco veces. Explicó la razón por la que no habló con Leonardo DiCaprio. En el entretenido programa, Yasemin Sefik le hizo a su invitada la siguiente pregunta, si Leonardo DiCaprio llamara y usted no contestara el teléfono. ¿Cuál sería el motivo? Hizo otra pregunta. Otra respuesta muy entretenida vino de Demet Özdemir. Sejerci también convence a su audiencia, ¿de qué le hablo? Dicho.